¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al recuento de noticias deportivas. A esta hora lo más interesante pasa por el mundo del voleibol, con un partido esta tarde de la selección española y con un campeonato de vole y playa que se plantea para el fin de semana realmente interesante. Ahora hablamos de todo ello, pero antes vamos a hacer referencia a la operación Oikos. Seguramente van a estar saliendo durante los próximos días, semanas e incluso meses muchas más cosas y una vez que se levante el secreto de Sumario sabremos más detalles. Pero nosotros queremos seguir informándoles de todo lo que vaya llegando poco a poco hasta esta redacción. Por eso esta noche a las diez y media hay un programa especial con nuestro compañero Manolo Centeno. Un avance de lo que vamos a contar es esto. Carlos Aranda nunca dijo que había siete jugadores comprados del Real Valladolid, sino que esa afirmación corresponde únicamente a los investigadores. Como les venimos contando antes de la última jornada de Liga, Aranda habla por teléfono con una tercera persona a la que trata de convencer para que apueste a la victoria del Valencia en cada parte de su encuentro con el Real Valladolid. Y como les avanzamos aquí en exclusiva, también le indica que apueste a la victoria del Getafe. Recuerden las palabras exactas. Y gana Getafe. Ya está. No hay otra cosa. Eso se pone a cuatro por lo menos. Después se jugaron los partidos. El Valencia gana en Zorrilla y el Getafe empata en casa con el Villarreal. Entonces, ¿de dónde sale la frase en la que se asegura que hay siete jugadores comprados? Pues según figura en el Sumario de la Operación Oikos y que ahora les desvelamos en exclusiva, el domingo 19, es decir, al día siguiente de que se jugaran los partidos de la última jornada y no antes, el exfutbolista malagueño trata de justificar ante otras personas por qué ha fallado la apuesta y así se recoge en el Sumario con la descripción de la investigación. En conversación de 19 de mayo del 19, que mantiene Carlos Aranda con diferentes personas, aquel afirma que varios jugadores del Real Valladolid están al tanto del amaño. Concretamente Carlos dice, entrecomillado, había siete jugadores comprados, nada más. Es decir, que el futbolista nunca dice que esos siete jugadores son del Valladolid, sino que son los investigadores quienes lo dicen. No obstante, como siempre decimos, el Sumario sigue abierto y la Policía continúa con sus atestados. Bueno, pues habrá que seguir muy pendiente de todos estos temas y de esto que de momento son filtraciones y que esta casa recoge en un especial esta noche a partir de las diez y media de la mano de Manolo Centeno. En otro orden de cosas y también ligado al Real Valladolid, decir que esta misma mañana en el Ayuntamiento se ha aprobado definitivamente lo que parecía evidentemente que se iba a aprobar y es esa licencia de obras para el Estadio José Zorrilla. Obras que iniciaron hace ya unos días los encargados de ellas y que estaban pendientes simplemente de que llegara ese documento acreditativo de poder hacerse. Se solicitó en una primera instancia, no pudo concretarse. En una segunda faltaba el pago de las tasas y, como confirmaba, Manolo Sarabia esa licencia. Ha llegado porque las tasas ya se han pagado. Ha habido dos licencias que yo creo que tienen interés, entre otras, tienen interés todas, pero vamos, dos más significativas. Una es la del foso del Estadio Zorrilla, promovida por el Real Valladolid, que faltaban las tasas de abonar. Ya finalmente ayer a última hora las abonaron y entonces hoy ya se ha concedido la licencia. Ya hablamos de balonmano. Ayer era noticia de hoy Pisonero con su marcha confirmada al equipo de Skopje y hoy tenemos que hablar de Robin Duarte, un hombre al que se ligaba ya desde hace días, incluso meses a la disciplina del Atlético Valladolid. Ya saben que estuvo aquí entrenando, ahí lo tienen, el día 1 y 2 del pasado mes de abril. Pues bien, en las últimas horas el club ha hecho oficial que Rubín Duarte, este jugador de 20 años, pivote 2'07, 111 kilos, internacional junior, llega al Atlético Valladolid la próxima temporada en calidad de cedido. Por cierto, el próximo mes lo vamos a ver con la selección de su país, jugando en Vigo la próxima edición del Campeonato del Mundo. Más de 60 parejas han confirmado su presencia en el trofeo de Volleyball Playa que este fin de semana acoge en Valladolid. Segunda edición de esta cita que empieza a convertirse en clásica y que se ha presentado esta mañana en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Jugadores llegados de toda Castilla y León, de Madrid, de Cantabria, de Asturias, de Cataluña o Canarias, para desarrollar una actividad que cada vez cuenta con más adeptos, como confirmaba el presidente de la Federación Española de Volleyball. Es un deporte olímpico, el vole y playa, lo cual nos coloca en la posición de salida de los deportes importantes y un deporte que, como todos saben, en los Juegos Olímpicos tiene un atractivo muy grande y tengo que decirlo que más que el voleibol. Yo recuerdo en los últimos Juegos Olímpicos, en 2012, que a las 10 de la mañana ya había 17.000 personas en las pistas de vole y playa. Es un deporte que está en crecimiento, en un grandísimo crecimiento, no solamente en la costa, sino también en interior. Prueba de ello es este torneo. Y nos hemos encontrado con un récord de 22 parejas en competición masculina, 22 en competición femenina y 20 en competición mixta. Y sé que este señor, desde ayer, tiene que ser el malo de la película, diciéndole a la gente que ha querido apuntarse, que ya no había posibilidad de apuntarse. Pues, si me permiten la licencia, vaya, vaya, aquí en Valladolid sí que hay playa. Y ahí se va a disputar este torneo de voleibol. Una espectacular cita, sin duda alguna, para este fin de semana. Ahora, cómo espectacular es el partido que esta tarde van a disputar las chicas de la selección española, las leonas del voli, que van a afrontar una nueva jornada, en este caso, ante la selección de Azerbaiyán de esa Liga Europea de Oro. Recuerden, vienen de ganar este pasado fin de semana a Finlandia. Y en este Huerta del Rey, a las 7 y media de la tarde, intentarán hoy la segunda victoria de la semana ante Azerbaiyán. Pues una cita para esta tarde, para disfrutar con el mejor voleibol femenino. Nada más, nos marchamos a las 9 y 20. Más información deportiva y les recuerdo a las 10 y media, ese especial en torno a la Operación Oikos. Adiós.